Hoy conmemoramos, y se dice conmemoramos, no celebramos, conmemoramos el 25 de noviembre, el día de no violencia contra la mujer. Hace 34 años se instauró este día, pero recién en los últimos en realidad se está conociendo y se está divulgando y conmemorando, con motivo de la muerte de tres hermanas, las hermanas Mirabal de la República Dominicana. En la República Dominicana eran tiempos de Trujillo, el régimen era sanguinario, había tortura, asesinatos, muertes de todo tipo. Y además, un machismo por el cual Trujillo pedía a todas las familias, exigía más bien porque la familia que caía en desgracia, caía en desgracia realmente, podía desaparecer prácticamente, pedía, exigía a todas las familias que las jóvenes, las consideradas más hermosas, le fueran entregadas como amantes. Cuando, bueno, esto ocurría también se lo llamaba el protector. ¿Por qué era el protector? Porque en realidad en las familias donde esto ocurría, estas familias recibían vivienda, empleo para todos, regalos, etcétera. Cuando la joven ya no servía más, digamos, para este fin, era entregada como esposa para algún militar. Bueno, las hermanas Mirabal, tres jóvenes de menos de 40 años, estaban en un grupo de, digamos, bueno, un grupo clandestino que hizo un amague de derrocar al régimen de Trujillo. Fueron descubiertos, bueno, todo el grupo. A ellas en el grupo se las llamaba las mariposas. Así que era mariposa uno para Minerva, mariposa dos para María Teresa, mariposa tres para Patria. Estas chicas y sus maridos fueron, entre otros gente, encarcelados. Por la presión internacional a estas mujeres se les dio el arresto domiciliario y tenían permiso para salir dos veces por semana. Una vez a misa el domingo y otra vez a visitar a los maridos en la cárcel. Trujillo personalmente planeó que una de las noches, tarde noche, cuando volvían de la cárcel, que había siempre un camino determinado, se las asesinó a las tres junto con el conductor. Esto entonces, y además los cuerpos se tiraron a un precipicio. Por eso se dice que a más de 50 años siguen revoloteando las mariposas. Por eso yo hoy me puse una mariposa en el saco. Estamos entonces con las mariposas y ahora vamos a presentar a nuestras mariposas, nuestras víctimas de violencia doméstica en el registro de femicidios. Desde hoy está en la página del tribunal el registro de femicidios. En realidad es impactante. Nosotros tenemos el del año 2014. Hay 225 víctimas en el 2014 comprobadas con expediente, ¿no es cierto?, de los cuales hay en proceso de investigación hay 57 casos. En juicio oral hay 105 casos, o sea prácticamente la mitad están en juicio. Tenemos 27 condenas, 4 absoluciones, para que se vea que esto es justo, es justicia, cuando corresponde absolver, aunque sea por el beneficio de la duda se absuelve, y 40 casos que se extinguieron por muerte del imputado, porque hay muchos suicidios del imputado, o no sé, de alguna otra manera mueren los imputados. Entonces, de estos 225 casos, todos son los ocurridos durante 2014. O sea, todos prácticamente, estos 225 casos están avanzados. No se puede decir que la justicia ha sido lenta con estos casos. Pero a mí lo que más me impactó de las cifras, van a ver muchas cifras ustedes, pero lo que más me impactó es el tema de los niños. Porque nosotros tenemos que hay niños, ¿no es cierto?, tenemos más de un hijo y medio por víctima, porque tenemos 144 niños que sabemos que quedaron sin madre. Pero eso solamente de 95 víctimas, porque hay 130 víctimas de las cuales no sabemos qué pasó, no está registrado, porque todavía las jurisdicciones, bueno, no registraban este tema, de cuántos de los hijos que quedaban sin madre. Entonces, este dato tan aterrador hace que si yo hago una progresión, yo tengo 341 hijos, si yo a los 130 les doy el mismo promedio en una progresión, 341 chicos que en el año 2014 quedaron sin madre por femicidio. Hay algunas provincias, como Santiago del Estero, que hay por 9 mujeres, hay 16 hijos. Santa Fe, doctor Gutiérrez, por 8 víctimas hay 15 hijos que quedaron sin madre. En Córdoba, peor, 11 víctimas y 31 hijos sin madre. Así que estos números son realmente aterradores. Y coinciden en realidad, más o menos, porque la Casa del Encuentro, que es la que calcula, bueno, calculó que había más o menos 330 menores. A nosotros nos da esta progresión 341, así que estamos en lo cierto. Y entre 2008 y 2014 hay 2.146 hijos que quedaron sin madre para la Casa del Encuentro. Nosotros recién ahora empezamos a registrar. Y eso que los niños son nosotros, esto algo bueno, por decir, el otro lado de la moneda, cuando van a denunciar, todavía afortunadamente, sin ser femicidio, cuando van a denunciar a la violencia, a la oficina de violencia doméstica, que las mujeres muchas veces llevan a los chicos, nosotros hemos tenido, tenemos sala de niños con maestras jardineras. Y hemos tenido 160 niños atendidos en septiembre y 198, o sea, prácticamente 200 niños que han jugado o han esperado con las maestras jardineras en la sala de niños. Así que realmente estamos, bueno, hacemos lo que podemos acá en la Corte, ahí se registran los casos de violencia que no están, digamos, que no han culminado tan mal en el horror terrible del femicidio. Entonces, con esto, lo que tenemos que decir en este día es que la violencia contra la mujer no es aceptable, no es excusable y no es tolerable. Y esto no lo digo yo, lo dijo Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. Y a lo mejor, como una buena noticia para nosotros, justamente acaban de nominar como canciller futura hoy a una mujer que se llama Susana Malcorra, que era la jefa de gabinete de Ban Ki-moon. Así que bueno, con esto los dejo para que se anuncie el coro. Muchas gracias a todos. Seguidamente, se realizará una presentación del grupo de canto coral bajo la dirección del maestro Néstor Andrenachi. El repertorio incluirá obras con textos de poetas argentinos. El grupo coral interpretará tres poemas de Alejandra Pizarnik con música de Mariano Vitaco y La nariz de la princesa de Jorge Marona y Marcos Mundos. El re당or del Dr Dakota secos de Hernandez YouTube. El repertorio de la princesa de José Maro Soul. El repertorio de Manuel Utterrá con textos de 역시énombre del tribunal de la familia rural. Amén. 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 La ángela perfecta, no es pequeña ni respingada, pero hace fuego con el fuego de tu mirada. La ángela perfecta, no es pequeña ni respingada, pero hace fuego con el fuego de tu mirada. La ángela perfecta, no es pequeña ni respingada, pero hace fuego con el fuego de tu mirada. La ángela perfecta, no es pequeña ni respingada, pero hace fuego con el fuego de tu mirada. La ángela perfecta, no es pequeña ni respingada. Porque esto lo pedimos de golpe, sin que las jurisdicciones supieran que lo íbamos a pedir a mitad de año. Así que realmente es un esfuerzo importante también para todo el país. Ahí tenemos el registro, cumplimos una obligación legal, constitucional y convencional, o sea, de las convenciones internacionales, al publicar este registro porque la Corte Suprema tiene esta obligación. Y bueno, y esto ha sido realmente un canto a la vida. Es importante. A la paz y a la vida, que es lo que necesitamos. Muchas gracias.